Por más de tres meses la comunidad ha venido denunciando el peligro que ha generado una lámina sobre la vía ubicada en el sector conocido como el intercambiador. Hoy una persona que se transportaba en su motocicleta se ha visto involucrada en un accidente de tránsito a causa de esta lámina desprendida de esta vía principal. Pues precisamente en el momento que se da como ese tráfico más fluido y coge la moto del muchacho el cual fue arrollado, fue tirado de ese momento, de ese impacto a una distancia más o menos como a dos metros quizás. Sí me parece importante que intervengan de manera urgente esa vía principal, es la vía de acceso a Barranca Bermeja y de salida. Ante eso el equipo periodístico de Enlace de Noticias buscó al director de la Inspección de Tránsito y Transporte, Devin Zongómez, para buscar alguna respuesta frente a este hecho y esto fue lo que nos respondió. Apenas la comunidad nos comentó lo que venía sucediendo en el intercambiador, nosotros remetimos esa inquietud a la ruta del cacao. Ellos se complementaron que a partir del martes irían a hacer las reparaciones correspondientes para poder dejar esta situación subsanada y evitar próximos accidentes en ese sector. Se espera que en las próximas semanas la entidad a cargo haga su respectivo arreglo y adecuación de esta vía del distrito de Barranca Bermeja.